El Instituto Nacional Electoral es una institución del Estado mexicano producto de las múltiples transformaciones que han experimentado los procesos electorales en México. Además de emitir la credencial para votar con fotografía y organizar las elecciones, el INE desempeña una serie de actividades para garantizar que los ciudadanos ejerzan, en libertad, su derecho al voto. En el INE se ha cristalizado la lucha de la ciudadanía por contar con procesos electorales equitativos, limpios y confiables. Una lucha cuya historia alcanzó su punto más alto en la segunda mitad del siglo XX. El diseño de nuestra autoridad electoral desde su origen es producto de la desconfianza histórica en los procesos electorales. Los procedimientos que suponen nuestro sistema electoral, la institucionalidad electoral que nos hemos dado en México, no serían necesarios. Pero cuando la desconfianza es el eje vertebrador, no solamente lamentablemente de la vida pública, sino también en muchos sentidos de la vida privada, me parece que un sistema electoral como el que hemos venido construyendo en México, con estos blindajes abigarrados, hasta barrocos plasmados en las leyes, y una institucionalidad como la que hemos construido es indispensable. Hoy todavía es indispensable. Alejado del cardenismo, el sistema político mexicano entró en una nueva etapa luego de las elecciones presidenciales de 1940. En la jornada electoral de ese año, se enfrentaron violentamente los partidarios de los candidatos Manuel Ávila Camacho, del Partido de la Revolución Mexicana, y Juan André U. Almazán, del Partido Revolucionario de Unificación Nacional. Al menos 30 personas murieron el día en que el general Ávila Camacho resultó vencedor. Como consecuencia de estos hechos, el presidente Ávila Camacho intentó poner fin a la violencia con un proyecto con el que buscaba centralizar la organización de los procesos electorales y promover la competencia partidista en el país. En 1946, Ávila Camacho promulgó la Ley Federal Electoral y creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Pero en el marco de dicha promulgación, en enero de 1946, en León, Guanajuato, decenas de personas que denunciaban irregularidades ante las elecciones municipales fueron asesinadas cuando algunos miembros del ejército les dispararon en la plaza central de la ciudad. A partir de la transformación del PRM en el Partido Revolucionario Institucional, la violencia cedió su lugar a un mecanismo de control electoral orquestado por el partido oficial y el gobierno en turno. El sistema permitía que el presidente, por medio precisamente del PRI, designara a su sucesor. Este arreglo llevó a la presidencia a Miguel Alemán Valdés en 1946. A pesar de la rigidez del sistema, surgieron opositores como el general Miguel Enríquez Guzmán. Creando conciencia cívica en un mayor número de votantes, la Dirección Nacional del Registro Electoral garantiza la legitimidad de las elecciones. Millares de empleados ordenan las listas de electores en las 3.500 agencias del registro, diseminadas por todo el país, llevando un control absoluto de la población. En las elecciones de 1940, el número de votantes llegó a millón y medio. En 1946, ascendió a 2.400.000. Desde los más altos funcionarios hasta los más modestos ciudadanos, quienes cumplen con el empadronamiento, sumarán un total de 4 millones en la próxima justa electoral, demostrando la madurez cívica alcanzada por el pueblo. En las elecciones de 1952, resultó triunfador el candidato oficial Adolfo Ruiz Cortines, y las protestas de los enriquistas fueron reprimidas con violencia. En estas condiciones de inequidad, ocurrió, no obstante, un avance histórico. En 1953, ya bajo el gobierno de Ruiz Cortines, se reconoció el derecho al voto a la mujer, que fue ejercido por primera vez en los comicios federales del 3 de julio de 1955. Más tarde, en 1963, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, tuvo lugar una reforma electoral que permitió a los partidos minoritarios la posibilidad de tener diputados de partido. ¿Por qué se lleva a cabo la reforma del 63? Porque empieza a caer la participación electoral, que debe haber sido, de todas formas, muy pequeña. Es una reforma que lo que propone es una fórmula sui generis de representación proporcional para las oposiciones, porque les da temor que no haya manera de expresar el descontento, que de alguna manera las elecciones eran una válvula de escape. Gracias a esa reforma, entró al Congreso de la Unión un número mayor de diputados de partidos opositores, como el Partido Acción Nacional, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Estos dos últimos solían ser aliados electorales del PRI. A pesar de su incipiente empeño modernizador, el régimen autoritario generó un descontento social que se tradujo en huelgas y movilizaciones. Fue en ese contexto de demandas ciudadanas como surgió el movimiento estudiantil de 1968. Era un movimiento de un gran sentido de apertura, de crítica, no solamente por demandas específicas de un sector, de la sociedad, sino por un cambio realmente de régimen político. Será la llamada generación de 1968, la que encabezaría, dos décadas después, una serie de reformas que transformarían la organización y la conducción de los procesos electorales en México para recuperar la confianza ciudadana en las elecciones. La matanza del día 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco marcó un hito en la historia de México. ¿Qué expresa 1968? Si ustedes ven el pliego petitorio de los estudiantes, no hay una sola demanda de carácter académico, ninguna. Todas tienen que ver con una exigencia de liberalización, de abrir, de democratización. Van enfiladas directamente a los instrumentos del autoritarismo mexicano. El país era un país dominado en todos los niveles de gobierno por un único partido político. Ese partido político, que siempre había gobernado a nivel federal y a nivel local, tenía la capacidad por sí solo de modificar la constitución a su antojo. En medio de un gran descontento social que cuestionaba el discurso oficial de progreso y democracia, Luis Echeverría llegó al poder en 1970. Son los años en los que aparece la lucha extraparlamentaria, es decir, la guerrilla. El voto todavía no es considerado importante y prevalece la idea, muy arraigada dentro de esta cultura política de origen revolucionario, de que el voto es un instrumento que sirve para manipular a los explotados. La reforma electoral de 1973 creó la Comisión Federal Electoral para organizar los procesos electorales y bajó la edad para ser electo diputado y senador. Con esta, el gobierno intentó calmar a los inconformes. El sistema se había obligado a hacer cambios internos, permear a la juventud los cargos públicos, cambiar el discurso, hacer un discurso más social, más tercermundista, menos autoritario, una política más de puertas abiertas. En este contexto, el Partido Acción Nacional decidió no participar en las elecciones presidenciales de 1976. El abanderado del PRI, José López Portillo, fue el único candidato en aquella contienda. La ausencia de oposición urgió a una modificación en el sistema. Era la reforma política de 1977, promovida por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Entonces, ahí sí ves una reacción por parte del gobierno, desde luego obligada, presionada por los movimientos de la sociedad civil, en donde el gobierno hace una evaluación de cuáles serían los costos y los beneficios de dar cierta apertura controlada. La reforma de 1977 logró abrir espacios parlamentarios para la izquierda radical. Por primera vez, el Congreso albergó diputados comunistas. El PAN incrementó también el número de diputados federales, como evidencia de la pluralidad política alentada por la reforma. Jesús Reyes Heroles, que yo creo que es uno de los políticos más lúcidos que ha tenido este país, tuvo la convicción de que había que hacer un cambio y abrió la posibilidad de una reforma política que diera acceso a todo ese conjunto de fuerzas que tenían una actitud crítica, tanto de derecha como de izquierda. Jamás se planteó que el gobierno dejara de ganar las elecciones. Es que si se dice que fue una gran reforma política, yo digo que no. En 1982, una abrupta baja en los precios del petróleo llevó a la quiebra a la economía mexicana. En medio de esa terrible crisis, México viviría la transformación más relevante del sistema de partidos políticos en su historia. La presidencia de Miguel de la Madrid enfrentó, desde 1982, una profunda crisis que desató una gran cantidad de protestas de obreros, campesinos, ciudadanos de clase media y empresarios. Toda una serie de expresiones de descontento, porque ese partido revolucionario institucional, que en sus orígenes fue un partido con bases populares, pues fue perdiendo las bases populares y se fue volviendo una burocracia política, pues muy aferrada, podríamos decir, a los mecanismos de poder. Yo creo que en ese marco de crisis, pues partidos de oposición, destacadamente el Partido Acción Nacional, pues atrajo a muchos votantes de capas medias, empresarios, profesionistas. En 1983, el PAN impulsó desde el norte una nueva alternativa política. Luis H. Álvarez ganó la presidencia municipal de la capital de Chihuahua y Francisco Barrio ganó en Ciudad Juárez. Sumada a estas derrotas del Partido Oficial, el sismo que sacudió la Ciudad de México en 1985, evidenció un gobierno ineficaz para atender el desastre y una sociedad civil solidaria frente a la adversidad. Sociedad que se expresaba ya en movimientos vecinales, feministas y de derechos humanos. Yo creo que en la década del 80 empieza un proceso interesante que da lugar al movimiento ciudadano que fue tan definitorio como fue Alianza Cívica, que tuvo un protagonismo tan importante en la década del 90 y en los procesos de ciudadanización y construcción del entramado de instituciones electorales, autónomas. En lo político, se vislumbraban cambios institucionales para organizar las elecciones. Bueno, la autocalificación de la elección fue un referente en México durante muchísimos años y le correspondería en ese momento a las autoridades, sobre todo a la Secretaría de Gobernación, el organizar la elección cuando la calificación la hacía de manera interna los propios órganos legislativos. De ahí la necesidad, a través de los requerimientos de la ciudadanía, a que se creara una instancia distinta a estas para que se organizara una elección. El Código Federal Electoral de 1986 se orientó a darle mayor credibilidad a las elecciones. Sin embargo, las inercias por controlar los comicios continuaron. Ese año, en las elecciones para gobernador en Chihuahua, se acusó al PRI de efectuar un fraude. Pues eran elecciones totalmente desequilibradas. Los medios de comunicación cubrían de una manera a las campañas oficiales y de otra a las campañas de los partidos de oposición. Los recursos financieros con los que contaba el partido gobernante, el PRI, y los recursos con los que contaban los partidos opositores eran igualmente abismales. Pero aún así, pues la vía electoral empezaba cada vez más a atraer a grupos sociales, a personas, a destacamentos que veían en esa vía una promesa de transformación. Las señales de cambio se atisbaron gracias al nuevo Código Federal Electoral que permitió las coaliciones y los frentes electorales. Además de introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral en 1987. Ese mismo año fue creado, además, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que significó una innovación institucional para atender asuntos de orden político electoral en el ámbito administrativo. Más adelante, en el seno del partido oficial, el PRI, surgió una corriente de izquierda que se separó del partido, el Frente Democrático Nacional, que, representado por Cuauhtémoc Cárdenas, contendió a la par del candidato del PAN, Manuel J. Cloutier, y del PRIista Carlos Salinas de Gortari, por la presidencia de la República en 1988. La autoridad electoral, encabezada por el secretario de Gobernación, dio la victoria al candidato del PRI tras una cuestionada falla técnica en el cómputo de los votos. Hubo un fraude generalizado cometido contra la ciudadanía en su conjunto, contra el país en su conjunto, aparte de que hubo a lo largo del país mucha violencia, expulsión de representantes de la oposición con amenazas armadas, robo de urnas, robo de votos, desaparición de votos, en fin, hubo toda una serie de formas de ejercer violencia contra la oposición. Yo digo que hay, como en los malos chistes, el 88 trajo una buena noticia y una muy mala. ¿Cuál fue la buena? Que por fin nos dábamos cuenta que las elecciones podían ser, incluso a nivel presidencial, realmente competidas. Y que la pluralidad política que existía en México ya no cabía bajo el manto de una sola organización, una sola ideología, un solo discurso. La mala noticia, la muy mala noticia, fue que ni las instituciones, ni la legislación, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados de esa elección. Y entonces lo que suscitó, pues fue una enorme crisis. Establecen plenamente el triunfo legítimo del ciudadano Juan Rosalía Rebordani. Hacia finales de la década de 1980, el panorama internacional se transformó con la caída del Muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, que impulsaron a escala global un gran número de movimientos de ciudadanización. México también experimentó cambios de apertura política. En 1989 se creó el Partido de la Revolución Democrática y se reconoció el triunfo del opositor Ernesto Rufo Apel como gobernador de Baja California. En 1991 el líder social Salvador Nava emprendió la marcha por la dignidad, con la que consiguió la renuncia del gobernador de San Luis Potosí, electo en unos comicios que consideró fraudulentos. Después, en 1992, se presentó otra victoria panista en Chihuahua. Y en Michoacán, las elecciones estatales fueron impugnadas por el PRD, lo que tuvo como consecuencia que el gobernador electo pidiera licencia a los 21 días de haber tomado el cargo. En este clima de tensiones políticas, en 1990, se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se ordenó la creación de un organismo público para organizar las elecciones federales, el Instituto Federal Electoral, el IFE. Bueno, el Instituto Federal Electoral surge como producto de la reforma de 1989-1990. Se tira al cesto de la basura la Comisión Federal Electoral y se construye el Instituto Federal Electoral. Además de la creación de la credencial para votar, que en un inicio no contaba todavía con fotografía, con las reformas de 1990 se estableció que el Tribunal Federal Electoral sería el órgano encargado de resolver los recursos de apelación e inconformidad, con lo que quedó así como la única autoridad competente en materia contencioso electoral federal. Más tarde, en 1993 se otorgaron al IFE las atribuciones para que definiera topes a los gastos de campaña, expidiera las constancias de mayoría a los ganadores y declarara la validez de las elecciones de diputados y senadores, con lo que esto último vino a ser el primer paso para terminar con la calificación política de la elección. Al año siguiente, el 1 de enero de 1994, estalló en Chiapas el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Más tarde, el 23 de marzo de aquel año, fue asesinado el candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Para evitar que dichos eventos debilitaran el sistema político, se precipitó una reforma electoral que comenzó a gestarse a partir de las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación, el IFE y los partidos, conocidos como los Acuerdos de Barcelona. Las conversaciones fueron propiciadas por el Secretario de Gobernación y también presidente del Consejo General del IFE, Jorge Cartizo. La reforma de 1994 integró la figura de los observadores electorales e instituyó la figura de los consejeros ciudadanos, un paso histórico para ciudadanizar el sistema electoral. Todos esos elementos fueron generando un clima de debilitamiento del partido que, bueno, lo fue llevando a la necesidad de aceptar los términos de un cambio. La primera gran apuesta por la ciudadanización de las autoridades electorales tiene lugar en 1994. En un momento crucial de la historia política del país, en la víspera de la elección, se decide llevar a cabo una reforma electoral para renovar al árbitro en su Consejo General, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con un conjunto de ciudadanos. Es el primer paso que fue muy importante. La incorporación de tecnología fue indispensable para fortalecer la confianza en los procesos electorales. Producido por el Instituto Politécnico Nacional, el líquido indeleble se distinguió como una de esas innovaciones en 1994. En mayo de ese año se celebró también un hecho insólito. Los candidatos a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Cedillo, sostuvieron un debate televisado que fue visto por 40 millones de espectadores. Al final, el candidato priista Ernesto Cedillo ganó con el 49% de los votos. Y aunque el IFE era presidido todavía por el secretario de Gobernación, la incorporación de ciudadanos en la organización de las elecciones fue decisiva para que se construyera la autonomía plena del Instituto Federal Electoral. Hacia 1995, cuatro de los 32 estados de la República eran gobernados por partidos de la oposición como resultado de la liberalización del ámbito político y de la solidez del Instituto en la organización de los comicios. De cara a las elecciones intermedias de 1997, el Congreso de la Unión modificó el artículo 41 constitucional para que las facultades electorales que pertenecían al Poder Ejecutivo se depositaran en el IFE y la condición electoral se pusiera en las manos de los ciudadanos. La reforma de 1996 le dio la autonomía plena y definitiva al IFE cuando se decidió que su Consejo General fuera presidido por un ciudadano y no por el secretario de Gobernación. A las elecciones en México las organizan los vecinos, los ciudadanos que en ese día después de haber sido primero insaculados y después capacitados se convierten en funcionarios por un día en funcionarios electorales y es a lo largo y ancho de todo el país un ejército de ciudadanos un ejército civil el que se encarga de organizar ya el día de la elección los comicios en el país y creo que ese es un dato muy relevante porque es quizá la dimensión de la ciudadanización más relevante de las elecciones en México. Y nuestros funcionarios de Casilla son nuestros vecinos no es poco frecuente que algunos de nosotros reconozcamos al vecino o a la vecina porque pues le tocó en suerte o inclusive alguien de nuestra familia le haya tocado ser funcionario de Casilla o por supuesto a nosotros mismos. Yo creo que fue clave el que el entonces presidente Zedillo jugara las reglas del juego y las jugara plenamente no solamente discursivamente sino dijo ustedes ya son autónomos van a organizar ustedes las elecciones yo no voy ni siquiera a dar intentar dar yo el resultado o levantarle la mano al triunfador ustedes van a hacer todo y jugó con las reglas. Además de consolidar la autonomía del IFE la reforma de 1996 permitió que el Tribunal Federal Electoral se incorporara al Poder Judicial de la Federación. Ahora como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue facultado para declarar la validez de las elecciones presidenciales la reforma también introdujo por primera ocasión reglas sobre financiamiento de los partidos y fiscalización de recursos en 1996 se aumenta el financiamiento de los partidos públicos para que las brechas se reduzcan y se crea un sistema de financiamiento público que ayudó en la equidad los cambios institucionales incentivaron la participación ciudadana y permitieron que la oposición se fortaleciera al ganar elecciones en varios municipios gubernaturas y congresos locales en la capital del país en 1997 por primera vez los ciudadanos votaron para elegir al titular de la jefatura de gobierno siendo el PRD el que obtuvo el triunfo y también por primera vez el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados México estaba ante un hecho extraordinario el gobierno dividido bueno ese fenómeno de los gobiernos sin mayoría se dio en 11 estados de la república antes que se diera a nivel federal tuvimos primero gobierno sin mayoría a nivel local y fue muy importante que los tuviéramos uno porque fue un signo de apertura y dos porque le demostró pues a los gobernantes a nivel federal que no se acababa el mundo que las cosas podían seguir funcionando dentro de una institucionalidad estable las elecciones de 1997 consolidaron la credibilidad ciudadana en el IFE gracias a la implementación desde 1992 de una credencial para votar con fotografía y de controles para evitar su falsificación sumado a una lista nominal confiable a la intensa capacitación de ciudadanos como funcionarios de casilla al uso de líquido indeleble y de mamparas para sufragar en secreto al acceso a financiamiento público de forma equitativa a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos a la difusión de resultados preliminares de las votaciones y a la equidad en el acceso de los candidatos y partidos a los medios de comunicación gracias a la reforma el IFE se alzó como la institución que había restaurado la confianza de los mexicanos en los procesos electorales así el candidato panista Vicente Fox ganó la presidencia en el año 2000 el trabajo del IFE fue definitivo para que por primera vez en la historia el poder presidencial pasara de un partido a otro de manera legal ordenada y pacífica pues creo que mucha gente dijo esto va en serio el voto tiene potencia los fenómenos de alternancia ya llegaron y seguramente no se van a evaporar un claro avance es la confiabilidad del registro federal electoral el tener casillas cuidadas por ciudadanos el que los votos se cuenten y se recuenten por ciudadanos invitados al azar entonces nuestras casillas son confiables nuestro padrón electoral es confiable el financiamiento público a partidos pues también la confianza en el IFE aumentó como consecuencia de las multas con las que fueron sancionados los partidos involucrados en los casos de financiamiento ilegal conocidos como Pemexgate y amigos de Fox además el tribunal electoral calificó las elecciones como autoridad en materia de justicia electoral con esto quedaba de manifiesto el poder del voto en las elecciones intermedias de 2003 como había sucedido ya en el año 2000 ningún partido político alcanzó la mayoría absoluta en los órganos representativos la democracia es un juego de confianza confianza en que los resultados electorales son legítimos y por lo tanto confianza de los perdedores acerca de que los resultados son adecuados y son justos entonces yo creo que un primer elemento que hay que destacar de que produjo la ciudadanización fue un incremento de la confianza en las instituciones electorales la confianza que la ciudadanía había depositado en el IFE tuvo una prueba muy difícil con las elecciones presidenciales de 2006 en esos comicios la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de apenas 0.56% en 2006 con una elección reñida con un margen de victoria de menos de 1% entonces descubrimos que había muchos cabos sueltos cabos sueltos en la fiscalización cabos sueltos en el acceso a medios cabos sueltos en la forma de impugnar una elección los candidatos se comportan de una manera irresponsable se autoproclaman ganadores tanto Calderón como López Obrador y después este último López Obrador inicia un ataque frontal contra las instituciones electorales acusa un fraude que no se ha comprobado después de más de 10 años de haberse celebrado aquellos comicios yo sigo sosteniendo de que en el cómputo de los votos no hubo fraude y lo sostengo porque nadie ha podido comprobar lo contrario y suele decirse que quien afirma es el que está obligado a aprobar la alianza derrotada exigió la apertura de los paquetes electorales para contar los votos de todas las casillas luego de hacer el recuento de poco más de 11 mil paquetes electorales los resultados no se alteraron y Felipe Calderón fue declarado presidente electo el ambiente se polarizó ante los señalamientos de irregularidades en materia de fiscalización de los recursos de acceso a medios de los partidos así como de las medidas de impugnación de la elección presidencial el poder legislativo encabezó una nueva reforma electoral después de la ya muy complicada elección de 2006 quedaría a pie a una reforma en 2007 que sería ajustada con algunas reformas posteriores y que después culminaría con la reforma de 2014 en la cual entre otras cosas se decide por nacionalizar la organización de los procesos electorales en México la reforma de 2007 buscó reducir el gasto de los partidos y evitar vínculos con los medios de comunicación para lograrlo a los partidos se les impidió contratar tiempos en radio y televisión por sí mismos con el nuevo modelo solo el IFE distribuiría los tiempos en esos espacios a partir de fórmulas definidas en la propia ley y se prohibirían las campañas negativas y la propaganda de gobiernos en tiempos electorales la reforma incrementó las facultades del IFE en materia de fiscalización de los recursos destinados a las precampañas y campañas de los partidos políticos de modo que la autoridad tuviera conocimiento de la cantidad origen y destino del dinero para garantizar la equidad y reducir los costos del proceso electoral debido a su apego a la ley en el ejercicio de sus funciones electorales y por la dedicación y profesionalismo en su desempeño el instituto ha sido reconocido a nivel internacional como un organismo electoral autónomo comprometido con el desarrollo de los sistemas democráticos del mundo muestra de ello es la activa participación del INE en foros internacionales la cooperación técnica en asuntos electorales que mantiene con otros países y su presencia en la Comisión de Venecia órgano que asesora a la Comisión Europea en temas constitucionales y electorales que México es un referente importante a nivel internacional a efecto sobre todo de asistencia técnica porque México es un referente importante de cómo ha transitado de un esquema hegemónico de autoridad gubernamental a una ciudadanización de las instituciones que han organizado la elección las elecciones federales de 2012 y la puesta en práctica de las reformas que le antecedieron pusieron de manifiesto un conjunto de desafíos en materia electoral a los que el Congreso de la Unión desahogó con una ley que nacionalizara aspectos fundamentales de los procesos electorales las dos más claras manifestaciones de esta nacionalización plasmadas en la reforma de febrero de 2014 fueron la fiscalización de todos los recursos de los partidos políticos en el ámbito federal y local y la transformación de las autoridades electorales en los estados con la creación de los organismos públicos locales OPLES que organizan las elecciones en las entidades federativas en coordinación con el Instituto Nacional Electoral La idea de esta reforma fue estandarizar los procesos electorales homogeneizarlos o dicho de otra manera que los procedimientos los criterios las garantías que se habían logrado construir en el ámbito de las elecciones federales transminaran en el ámbito de las elecciones locales que fueran los mismos criterios los mismos procedimientos los que digamos regieran las elecciones en los estados y se encargó al INE el rol de emitir esos criterios normar esos procedimientos y vigilar su aplicación en el ámbito de las elecciones locales Con la reforma de 2014 se incrementó el número de facultades asignadas al Instituto Nacional Electoral una característica motivo de reflexión Se le ha estado sobrecargando de facultades y hay quien cree que una autoridad entre más facultades tenga es una autoridad más fuerte es un error una autoridad es más fuerte si tiene facultades pertinentes Esa sobrecarga de atribuciones hace que que las expectativas sobre lo que debería de garantizar el INE hayan crecido enormemente El incremento de las facultades del INE ha generado de igual manera muchos puntos de contacto entre los partidos y la autoridad electoral que han derivado en tensiones constantes entre ambos La legislación electoral la redactaron los partidos representados en el Congreso los árbitros quienes son los consejeros del INE o del Tribunal Electoral son designados por la Cámara de Diputados y por el Senado ellos escriben las reglas ellos designan a los árbitros y después acto seguido culpan al árbitro de los resultados electorales Para ampliar las opciones de participación de los ciudadanos que no se sienten representados por los partidos políticos el Congreso integró por medio de una reforma a la ley electoral la figura de los candidatos independientes en el ámbito federal Ahora los mexicanos sin partido pueden contender también para un cargo de elección federal con derecho a financiamiento y acceso a los medios de comunicación durante las campañas A partir de la reforma del 2014 y con el objetivo de explicar con claridad las acciones e instrumentos de un sistema electoral que ha crecido en complejidad pero que garantiza el ejercicio del voto libre el INE ha creado el concepto de cadena de confianza Estamos hablando de esa serie de procesos y por esto la metáfora de la cadena que suponen una serie de decisiones de actuaciones eslabonadas por parte de la autoridad electoral y que tienen el propósito de ir digamoslo así sentando los cimientos en una lógica de sedimentación progresiva de esos elementos que generan confianza al elector y a los partidos políticos de que el voto en las urnas será respetado y de que no existen márgenes para la manipulación dolosa de los votos La cadena de confianza incluye aspectos como el padrón electoral los funcionarios de casilla independientes el líquido indeleble las boletas impresas en papel seguridad el resguardo de documentación oficial la credencial para votar con fotografía esencial en el diseño de los procesos electorales la publicación de resultados preliminares y los conteos rápidos la credencial para votar que también puede tramitarse desde el extranjero cuenta con innovaciones tecnológicas para garantizar su seguridad y autenticidad tales como colores de tinta ultravioleta fondos de seguridad microtexto un elemento táctil patrones de líneas y tinta que cambia de color en función del ángulo con que se vea por eso se ha convertido también en el principal documento de identidad en México y le valió al INE el reconocimiento memoria del mundo de México otorgado por la UNESCO por su importancia como patrimonio moderno del país todos estos elementos que forman parte del proceso electoral son imprescindibles de cara al gran desafío de 2018 en el que se elegirá la presidencia de la república senadurías y diputaciones federales ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la ciudad de México 972 diputaciones locales 1596 ayuntamientos 24 juntas municipales y 16 alcaldías en todo el país el proceso electoral más grande de la historia de México tanto el Instituto Nacional Electoral con toda su estructura profesional del servicio como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con también su estructura de carrera judicial entonces son instituciones que están listas una ya organizando la elección y la otra lista para juzgar las irregularidades con pleno conocimiento de causa el capital humano da vida a las instituciones por ello bajo la coordinación del INE casi un millón y medio de ciudadanos funcionarios de casilla son capacitados para cumplir con sus tareas para recibir y contar los votos el día de la elección porque estoy convencido de que la construcción de la democracia en México es una obra inconclusa y requiere de la participación de los mexicanos sobre todo de los mexicanos más jóvenes la juventud mexicana imprescindible para el fortalecimiento de las instituciones democráticas es el motor de cambio de la sociedad y su participación en la vida electoral del país es necesaria para colocar las inquietudes en el centro de la arena pública entonces yo les diría a los jóvenes esténse atentos pero de fuente directa no de fuente no en esta lluvia de desconciertos que a veces generan hasta las redes sociales que si hay alguna información ellos lo corroboren lo ratifiquen o lo descarten con fuentes directas entonces estos jóvenes yo les diría vayan a votar junto a los jóvenes las mujeres son clave para consolidar la democracia en México las mujeres hoy tenemos muchísima más igualdad política que lo que teníamos hace 50 o 60 años hoy las mujeres acuden a votar acuden a votar por su propio pie pero no solamente eso se postulan y crean mecanismos nuevos de participación política más allá de las urnas el INE acoge el gran mosaico de realidades del país mediante criterios de paridad y representación indígena en el registro de candidaturas también reconoce la diversidad sexual la identidad de género las condiciones de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población así como las necesidades de representación de los mexicanos residentes en el extranjero todo ello con el fin de incrementar la confianza en el ejercicio del derecho al voto y de permitir que todos los mexicanos puedan ejercerlo independientemente de sus condiciones así la construcción del padrón electoral el monitoreo de medios de comunicación la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos y los candidatos independientes la organización de las elecciones el perfeccionamiento continuo del programa de resultados electorales preliminares y los conteos rápidos que informan con distintos fines la cantidad de votos emitidos en las elecciones y la promoción de una cultura cívica de la sociedad mexicana son todas y cada una importantes funciones que convierten al INE en una institución indispensable para atender la organización de las elecciones en México y un referente a nivel mundial entonces todos reconocemos que si alguien quiere ser presidente gobernador senador diputado alcalde tiene que llegar por la vía de las elecciones y creo que el instituto nacional electoral es uno de esos pilares que hay que también preservar creo que somos todavía una ciudadanía adolescente porque estamos en la época como de rebeldía de propuestas pero todavía no hemos logrado hacernos cargo y exigir con mayor eficacia a nuestras autoridades que cumplan con sus deberes y que evitemos pues ver lo que estamos viendo estos casos de corrupción de ausencia de rendición de cuentas de cinismo y de distancia fuerte con la ciudadanía el desafío que tiene el INE fundamental es que estas no solamente sean las elecciones más grandes no solamente las elecciones más explicadas sino también en consecuencia de lo anterior que sean las elecciones más libres de nuestra historia la ciudadanización del INE y su profesionalismo han sido los pilares para garantizar la existencia de elecciones donde el voto sea libre esto ha contribuido de forma decisiva a fortalecer la democracia como espacio para la deliberación y la contienda pacífica por el poder público hoy el sistema electoral mexicano ha dejado de ser una entidad cerrada y monolítica para convertirse en una institución abierta y plural que garantiza la vida democrática de México las elecciones ¡Gracias! ¡Gracias!